Mi unicordio azul ayer se me perdió Pascando lo que fue y desapareció Cualquier información me la voy a apagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicordio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extrañó Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él, él fue mi formación Si en mí lo unido, yo pagaré Mi unicordio azul ayer se me perdió Un poco con amor, un poco con verdad Con su pueblo de ayer está en una canción Saberla compartir era su vocación Mi unicordio azul ayer se me perdió Mi unicordio azul ayer se me perdió Cualquier información me la voy a apagar Mi unicordio azul ayer se me perdió Se fue Se fue No sé si te lo ganó Yo no sé si me perdió Si me perdió Gracias.